Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Luz Palacios. Les doy la más cordial bienvenida a Sintesis Televisión. A continuación les presento la información más relevante acontecida en Oaxaca. Se realizó el segundo taller de vinculación con los gobiernos locales. El foro Nuestro Derecho a Hacer promueve la participación política. Se llevó a cabo el primer Congreso Nacional en Enfermería. Más de 1.300.000 alumnos se quedaron sin clases. Estas son las noticias. Con la finalidad de intercambiar ideas y experiencias de alianzas públicas, se llevó a cabo el segundo taller de vinculación con los gobiernos locales. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo llevó a cabo en la capital del estado el tercer taller de vinculación con gobiernos locales, foro de intercambio de ideas, estímulos y casos de éxito en materia de alianzas públicas entre países con diferentes estratos económicos, políticos y sociales. El citado taller busca que países en vías de desarrollo como México reciban de estados de renta alta asesoramiento para el mejoramiento en infraestructura, industria, energías renovables, así como en promoción económica, educativa y cultural. El evento fue inaugurado tanto por la encargada del despacho de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de México, María Lucía Cruz Vázquez, como por el jefe de la Oficina de la Gubernatura Estatal, Jaime Bolaños Cacho, quienes apuntaron la influencia histórica de países como Francia y Estados Unidos en la arquitectura, el arte y la economía mexicana, por ende la importancia de talleres como el mencionado. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Oliva Francisco. Así también le doy a conocer que integrantes del Frente por el Desarrollo y la Democracia Social de Oaxaca llevaron a cabo el foro Nuestro Derecho a Ser. Buscando fomentar en las mujeres oaxaqueñas la búsqueda de la justicia social, la dignidad humana y la democracia, mujeres pertenecientes al Frente por el Desarrollo y la Democracia Social de Oaxaca, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática, llevaron a cabo el foro Nuestro Derecho a Ser. Las oaxaqueñas integrantes de dicho ente partidista aseveraron que el foro es uno de los primeros actos realizados por dicho frente, el cual presentó ponencias entre los que destacan transversalidad de género y salud, empoderamiento y liderazgo, jóvenes y democracia, así como la importancia de la participación política de las mujeres y sus derechos político-electorales. De acuerdo con la directora del Frente, Gabriela Salazar Martínez, entre las finalidades del foro se encuentran el fomento a la mentalidad social demócrata de izquierda entre las mujeres oaxaqueñas, así como capacitación hacia mujeres como dirigentes de espacios y cargos públicos. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Oliva Francisco. Por otra parte, se llevó a cabo el primer Congreso Nacional en Enfermería con el objetivo de formar una cultura de autocuidado. Con el objetivo de formar una cultura del autocuidado y responsabilidad de enfermería, se lleva a cabo el primer Congreso Nacional en la materia, el cual se desarrolló durante todo este día al respecto a la presidenta de la Confederación Nacional de Enfermería Mexicana, filial Oaxaca, Asociación Civil, Refugio Rafael Aragón, dijo que se abordaron temas como relación entre la perspectiva de género y la mortalidad materna, estrategias de salud para prevenir la mortalidad materna, parto humanizado, alta dirección, situación de la enfermería en el siglo XXI, principios éticos del personal de enfermería, filosofía y bases científicas de la homeopatía. Asimismo, reconoció el invaluable servicio que brinda el personal de enfermería en el cuidado y restablecimiento del bienestar de la población. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión, Oliva Francisco. Cambiando de tema, el Comité Ejecutivo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación suspendió labores en la capital oaxaqueña. El Comité Ejecutivo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación suspendió este viernes clases de nivel básico en más de 13.000 escuelas del Estado, lo cual afecta directamente a más de un millón de estudiantes. Ello ante la entrega en la Ciudad de México de amparos contra la reforma educativa y laboral, lo cual se convirtió en una movilización, partiendo del Monumento a la Revolución con destino al Palacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el secretario general de la Sección 22, Rubén Núñez, dichos documentos buscan salvaguardar la gratuidad de la educación pública en Oaxaca, solicitar una verdadera democratización del CENTE, así como asegurar derechos laborales de los trabajadores. Finalmente, 70.000 profesores oaxaqueños de los 37 sectores regionales anunciaron un paro indefinido a partir del próximo 23 de marzo, con el que buscan insistir en la aprobación del Plan Estatal para la Transformación de la Educación. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez para Sintesis Televisión Oliva Francisco. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de Internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como arroba síntesis-oax y en Facebook como periódico Sintesis Oaxaca. Hasta la próxima. ¡Gracias!